En medio del estrés de la ciudad Te pido que te quedes cinco minutos más Para ese cuento de nunca acabar Las ganas de besar y no se suman, no se van Nos escondemos de la luz del día Cuando nadie nos mira y todo mundo duela Un cuarto de hotel, besos y risas Te miro y me mira y el tiempo se detiene Aunque no esté permitido, es real lo que sentimos Este amor no es como todo Se exhibe ante la gente Un amor de medianoche, sin que nadie nos moleste Secreto entre cobija, que no sabe de horario Que más tarde son dos horas, que tenemos para amarnos Un menú servicio al cual, tú y yo y nadie más Solo falta el letrero en la puerta De no molestar Apaga tu celular Un amor de medianoche, sin que nadie nos moleste Secreto entre cobija, sin que nadie nos moleste Secreto entre cobija, que no sabe de horario Metanoche, sin que nadie nos moleste Porque, me mira y todo Un amor de medianoche, sin que nadie nos moleste Que más tarde son dos horas, que también nos moleste Qatáquien lo que sentimos